Hola que tal aficion, mi nombre es Chris Boy, ustedes ya me conocen, el Sexy Boy de la lucha libre llegando aquí a mi casa, la alianza nacional, vengo por todo, campeonato, máscaras, cabelleras, espero contar con su apoyo como siempre de todas mis niñas hermosas, cuídense y les mando un saludo, su amigo Chris Boy, llegando a la alianza nacional. Tienes un cuerpo de tan, que todo hombre desearía tocar, tu Sexy Movimiento, y tu perfume combina con el viento, que rico huele.